mire cómo lo dejan le vamos a poner el momento exacto y después lo vamos a ampliar todo el vídeo aquí así miren 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 acá aquí lo dejas y mire 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 cómo lo dejan al chino mire cómo lo dejan ve con estrechando la mano y el elemento de la pnc cuál zapato y vos quién sos pues como él le dijo el día de ayer a los jóvenes pero yo ni te conozco voles así lo dejaron así mis amigos pero después empieza hoy le dice y qué onda le dice y esta es la actitud de un elemento de la pnc les va oiga lo por acá mis amigos oiga lo vamos a ver vamos a poner este vídeo desde el inicio así es que póngale coco y póngale queso mis amigos para que ustedes vean la reacción acá con lo que es lo que le pasó al chino por andar ahí a pura hueveta quiere que lo saludemos excesiva abusivo es oigan verdad no se vayan los elementos aquí estos dos que están al final estos dos elementos de la pnc cuando ve que habrá así que llega el chino y no pues afémonos dice porque yo no quiero peligroso eso se pasa eso se pasa así es que mejor se alejan verdad el otro queda ahí así con los brazos así verdad así cruzado verdad no se vayan le dice no me tengan miedo igual así le dijo a los jóvenes también es decir es el mismo actuar del chino verdad miren vieron verdad vieron verdad lo deja con la mano y el policía así y él pues sí pues sí qué tal cómo estás no lo deja ignorado no quiere saludar los hombres eso se pasa es siete años de exhalación dice así es que lo deja verdad y después ni modo tiene que decir hoy hoy no hubiese la actitud de un elemento de la pnc o vamos a ver por acá una vez más para que le ponga coco y queso mes amigos le amplio la pantalla por acá vean lo pero la actitud de la policía como todo eso así tiene que ser pero va va ahí está a pura hueveta quiere que le den la mano este verdad nombre si se pasó verdad pero ya sabemos lo vimos ayer en el otro vídeo con los jóvenes a los cuales insulta verdad y que después si no era con ustedes pues bien ahí tienen este elemento así es así es así es a los elementos de la pnc no se tienen que les hace daño el barro le dijeron así yo creo que así me hace daño el barro así estornudó o tosió me hace daño el barro y no me saluda me dijo y por eso es que estaba ahí mis amigos diciendo así es que así quedó en ridículo el chino verdad primero los dos elementos más de la pnc mejor se retiran de el huecho dice eso se pega se pasa de nombre yuca hasta eso y el otro pues se quedó ahí porque ni modo ni chance de moverse le dejó y de repente ya la mano no hombre se hace de los panes mejor el policía pero como ya se queja después ahí verdad ni modo pues dicen va pues ni modo te voy a dar la mano pues ahí se la da verdad bueno ahí está así es que qué piensan ustedes déjenle comentario algún hay alguno ahí verdad al chino que todo quiere a pura hueveta verdad así también con los jóvenes del día de ayer que quería que bueno si no votaron por él y de dónde sos vos pues a dónde vas a votar vos pues decime a la playa por mi casa le dijo no tengo por qué decirle a ustedes a tener miedo verdad bueno ahí está mis amigos así que ahora les vamos a mostrar algo más sé que que poquitos like dice por acá el sapé sí 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 por favorcito mis amigos estamos 640 conectados en este momento y vamos a lo mejor de la información y sólo tenemos 187 likes o díganme si no les parece buena esa información en el cual un elemento de la pnc deja con la mano extendida al chino flores no estuvo buena esa noticia bueno vamos a continuar les agradezco a los que van a dejar su like y van a compartir de esa manera vamos a llegar a más personas más se van a dar cuenta de cómo le tronó la cacerola y al chino verdad lo que le hicieron bueno ahora vamos a mostrar algo más también daba entre todos estos opositores hubo uno el cual ganó si ustedes ya saben quién es bueno se los muestro por acá de toda la oposición el que más ganó billete es este ve ese ganó más que todos mis amigos de los perdedores es el que ganó porque si él no iba para ninguna candidatura van a decir algunos no él ganó billete por haberle dado paja a todos así de fácil veámoslo por acá eso lo comentaba walter araujo y él decía lo siguiente este pedazo de estiércol vomitado decía aquí hijo de la hacha verdad casi nada le dijo a bueno él dice fue el único que ganó de todos los perdedores anda escondido dice contando los billetes que le estafó a soy locleto ahí está mis amigos se lo bajó verdad miren miren este es el rostro del único perdedor que ganó verdad porque se bajó a soy locleto y no sólo soy locleto también a luís viagra y saluditos ahí para joaquín paredes mi amigo gracias por el apoyo wilber par de talapos el chino y el luis los 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 nombres dice y apellidos no tienen traducción dice saludos gracias mi amigo bendiciones gracias te lo agradezco en verdad que dios te lo pague y te lo multiplique bueno estuvo excelente la actitud del policía dice por acá nuestra amiga alejandrina mendoza saludos dice nuestro amigo ramón pineda no hijo el hacha dice por acá no hijo el hacha que arrastrada la que le dimos a los gorgojos sí sí pero ellos dicen que están vivos todavía dice que van para la segunda vuelta pero en el petate verdad así es quizás en el petate van para la segunda vuelta hasta muchas van a dar entonces bueno aquí tenemos a este es el único ganador de los perdedores tal cual como lo dice por ahí walter arauja verdad uy hasta miedo me dio fue el hacha no lo quitamos bueno ahora vamos a mostrar por acá mis amigos a algo más quiero que vean esto verdad a que permíteme un segundito vamos a ver vieron también a este no sé cuánto ustedes se dieron cuenta de esto miren ya lo vamos a mostrar por acá cuántos de ustedes vieron que esté diciendo que estaba diciendo que iban ganando por ahí estaban ganando decía también hay un montón de focas en la red social pero la realidad en el salvador hay un problema bastante ser entonces ayer me llama y me dice mira no es paja de broma en broma joel acaba de subir 14 puntos y nadie muque le va bajando pero es que es la realidad tóxica y de dónde pues y de dónde es que no es paja dice joel ha subido 14 puntos de un solo mamellazo dice el mamellazo se lo va a dar el bueno ya se lo dio el pueblo salvadoreño verdad imagínese lo que andaban hablando esto es la gran desesperación que tenían la gran agonía las ganas de bajarse al pobre soy locuma con el billete verdad es decir este y este entonces lo estaban bajando pero este agarró el billete yo no sé si el otro agarró o no agarró verdad la cosa que oigan lo que estaba hablando miren les voy a decir una cosa y esto es muy importante para el pueblo salvadoreño hay un miedo porque a la gente si usted habla allá está es pandillero te salva preso y ahí te pudres tres cuatro años porque eso es lo que le mienten le mienten a esta gente pero cuando esa gente salga a votar cuando esa gente salga a votar va a ser un arrastro arena tiene voto duro ay arena tiene voto duro dice que paloma otra cosa en la que les llegó ahí se las dejó ir el pueblo salvadoreño el pueblo salvadoreño se las dejó ir dura ahí sí el partido arena tiene el voto duro pero duro de llevar pero duro de hacérselo a ellos verdad va a ser un arrastro arena tiene voto duro arena tiene voto duro y si ese voto duro sale a votar más los dos millones de personas que no fueron a votar casi tres millones el gane ya está hecho el gane ya está hecho de la oposición decía en ese momento vale 20 mis amigos el gane ya está hecho el gane ya está hecho ya ni sinvergüenzas esto verdad así es como se bajaron al soy locuma verdad y el soy locuma no pues si es que yo voy ganando y voy a ser presidente y van a tener la primera dama de la nación mexicana decía bueno para que vean verdad en qué vueltas andaban esos que perdidos estaban mis amigos qué arrastrada la que le van a dar decían ellos ellos al pueblo salvadoreño imagínese y de dónde pues ya cuenta de que ellos le iban a ganar al pueblo salvadoreño incluso poniendo en cuenta y si salen estos a votar los miembros de estructuras trincuenciales y hablando de eso capturaron no sé ustedes estuvieron pendientes de la información capturaron a muchos miembros de estructuras trincuenciales que trataron de ejercer el voto miembros ya sea de ms o 18 los agarraron mis amigos en los en los lugares de votación en los centros de votación en otro segmento informativo se los voy a dar a conocer pero se los comento así los agarraron llegaron queriendo ejercer el voto a favor de arena fmln vamos en nuestro tiempo y les cayeron para donde qué van a hacer ustedes les cayeron ahí los elementos de la pnc alrededor de bueno en el momento en que yo lo vi iban en ese preciso instante como 15 no sé cuántos más habrán agarrado pero ya vamos a ver esa información en otro segmento informativo y se lo voy a dar pero ya les comento que eso eso pasó tuvieron el tuvieron ese descaro de quererse infiltrar para poder ejercer el voto y yo se los dije si ustedes se recuerdan yo les mencioné a ustedes van a van a tratar algunos y de hacerlo pero los van a agarrar están así les dije tienen miedo pero hubieron algunos que todavía se arriesgaron dijo no pues nosotros queremos recuperar lo que teníamos antes en los gobiernos de arena y fmln pero los agarraron los elementos de la pnc queriendo votar así estaban ya en los centros de votación miembros de estructuras religuenciales y los toparon al pablo morro y al cerco que tienen ustedes entonces que le podemos decir a las autoridades por hacer ese trabajo aplaudo por favor aplaudo por favor aplaudo por favor aplaudo por favor